Hoy tengo una pena Quiero ahogarme en el higo Porque ella se marchó Ay, sin un adiós Me cuesta comprender Lo que pasa en mi vida Porque Dios llevó el destino Ay, me la quito No puedo resignarme Estar suelo sin ella Me siento prisionero Ya no aguanto es tan grande este dolor Ay, 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 ay Llévame contigo, mi amor Ay, 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 ay Prefiero morir si tú no estás aquí Hoy tengo una pena Quiero ahogarme en el higo Porque ella se marchó Ay, sin un adiós Me cuesta comprender Lo que pasa en mi vida Porque Dios llevó el destino Ay, me la quito No puedo resignarme Estar suelo sin ella Me siento prisionero Ya no aguanto es tan grande este dolor Ay, 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 ay Llévame contigo, mi amor Ay, 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 ay Prefiero morir si tú no estás aquí Me cuesta comprender Por qué Dios me la quitó Por qué Por qué Si tú no estás aquí Te quiero morir Por qué tú me dejaste Solo y triste y llorando Me duele tu partida Para mí no hay salida No hay pronto En el cielo que vivimos